Es un día para celebrar con esta canción Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor Con mis manos y mis pies yo celebraré A sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré Canto y danzo para ti, así como David Buenas vueltas yo daré Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Carla, muy feliz de volver a encontrarnos. Así es, estamos felices de volver a encontrarnos nuevamente en este programa Tesoros de Jesús, donde vamos a disfrutar de una nueva lección. Sí, y vamos a seguir escuchando la palabra de Dios y aprendiendo todas las enseñanzas que nos traen las ceños. Vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Señor y muchas cosas más. Así es, pero antes vamos a hacer una pequeña oración, así que te invito a ir desde tu casa a que cierres los ojitos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día, Señor, por un día más que nos das de vida, por este programa. Señor, te pedimos en esta hora que abras nuestros oídos para poder escuchar tu voz, que abras nuestros corazones, Señor, para poder recibir de tu maravilloso amor. Te pido que bendigas cada niño, cada hogar que nos esté mirando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte, ya volvemos. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos alzaren moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré Jesús, mi salvador Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero gritarlo con mi corazón, cantarlo Mis manos alzaren moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús, mi salvador Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Con todas mis fuerzas danzaré a Jesús, mi salvador Danzaré a Jesús, mi salvador Jesús, mi amigo fiel Con él yo cantaré Con él yo cantaré A él yo alabaré Mis manos alzaré Mis manos alzaré Danzaré a Jesús, mi salvador 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te damos gracias por el pan que nos da el Señor cada día y el Señor. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Acá estamos de nuevo y ahora vamos a una sección importante que son las noticias de escuelita que cada escuelita nos cuentan qué actividades están haciendo. Así es, y hoy con nosotros tenemos a la escuelita del Gaucho Rivero dirigido por la señor Patricia y a la escuelita del Reconquista dirigido por la señor Liliana. ¡Vamos a verlos! Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Patricia, soy encargada de la escuelita sabatina Gaucho Rivero que se encuentra en la calle 2 de Abril 426. Nuestros horarios en la normalidad son los sábados de 15 a 17. Tenemos horarios de oración los días martes a las 15 y miércoles 20.30. Y el día jueves el día de culto a las 20.30. Les estamos mandando fotos de la visita a los hogares en el Día del Padre. Este sábado 21 de agosto visitaremos a los niños en su día para llevarles obsequios. Las maestras que sirven son Mirna, Inés, Jorgelina, Andrea, Marcela, Mika, Cecilia y quien les habla. Dios les bendiga. Hola, hola a todos. Somos el anexo Reconquista que se encuentra en la calle Reconquista número 380 a cargo de Liliana. Durante la pandemia intentamos no perder el contacto con nuestros alumnitos. Por esta razón, cada clase realizó encuentros virtuales donde hablamos de la lección que compartimos en el canal de YouTube o grupo de WhatsApp la semana anterior. Además, cantamos, bailamos y le proponemos a los niños el reto de aprenderse los textos de cada clase. Jehová, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastorará. Salmo 23, versículo 1 y versículo 12. En camino de mi verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el Dios. Salmo 25, 5. Sígame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva. En ti espero todo el día. Salmo 25, 5. Hola, señor. Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Él nos hizo Salmo 103. Tía Lobo, ¿por qué? Soy. Soy. Tu creación. Tu creación. Asombrosa. Asombrosa. Salmo. Cien. Salmo. Ciento. Ciento. 39, 14. Versículo 14. Por otra parte, en el mes de agosto, las señas, Nicole, Daisy, Jael, Priscila y Gladys, estuvimos preparando unos ricos desayunos para que cada uno de nuestros alumnitos pueda disfrutar en su día especial. Trató de huir, no quiso oír el mensaje. Estaba de huir, no quiso oír, no quiso oír el mensaje. En el marco vino un gran viento, una tormenta que no paró. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tormenta que no paró, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y con acción estando en el mar, Dios envió un gran pez Y él estuvo dentro de él por tres días hasta que él oró Y con acción estando en el mar, Dios envió un gran pez Y él estuvo dentro de él por tres días hasta que él oró Y clamó Y ahora vamos a presentar la lección de la palabra de Dios Que se llama la parábola del sembrador Que están a cargo de la seña Gladys, Daisy, Jael y Nicole Vamos a verla ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la seña Nicole Yo soy la seña Jael Y somos del anexo Reconquista Y hoy les vamos a contar una linda historia que es de la mía Sí señor, pero este mes es muy especial ¿Sabés por qué? Sí, porque es el mes de la primavera De las flores, de los pájaros Me parece que te confundiste señor Si bien sí es el mes de la primavera, hay algo mucho más especial Ya sé señor, es el mes del estudiante Está bien, pero no tan bien Porque hay algo mucho más importante este mes ¿Cómo que señor? Mirá lo que te traje para que te acuerdes Ay, es el mes de la Biblia Claro, ¿saben que la Biblia es una mini biblioteca compuesta por 66 libros? Que fueron escritos por personas escogidas por Dios ¿Sabes por un dato curioso? Antes, la Biblia no era como la tenemos ahora, ¿sí? Sino, lo que hacían era Las personas hablaban de la palabra de Dios De las historias de Dios De generación en generación Es decir, que los padres le contaban las historias a los hijos Y sus hijos a sus futuros hijos Claro, y después esas historias fueron escritas en papiros Y las juntaron a todas Y así es como se formó la Biblia Que está dividida en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento Y la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y es donde encontramos promesas, profecías y parábolas Bueno, y ahora vamos a estar muy atentos porque nos van a contar más acerca de esto Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, soy la señor Daisy Y hoy vamos a estar aprendiendo ¡Pss, pss, pss! ¡Ay! ¿No te estás olvidando de algo, señor? Perdón, sí Hoy tenemos un invitado especial, chicos Nuestra amiga Felpita Nos va a estar acompañando hoy para aprender algo muy, muy importante ¡Hola chicos! ¡Hola, señor! ¡Hola, Pepita! Estamos muy contentos de que estés con nosotros ¡Hola, señor! Hoy vamos a aprender la parábola del sembrador ¡Séñor, señor! Sí ¿Qué es una parábola? Una parábola son historias cortitas, sencillas Que Jesús usaba para enseñarles a los que lo seguían ¿Y cómo es eso, señor? Usaba ejemplos, comparaciones Para enseñarnos la palabra de Dios y cómo tenemos que vivir ¡Uh! ¡Qué bueno, señor! ¡Qué bueno que es Jesús! ¡Uh! ¿Viste? Nuestro señor es muy, muy bueno Así que, hoy vamos a estar aprendiendo una de sus tantas parábolas ¿Y cómo dijiste que se llama, señor? ¿La parábola del adjuntor? ¡No, no, no! La parábola del sembrador ¿Y qué es un sembrador, señor? Un sembrador es aquella persona que riega semillitas por el campo Para que éstas crezcan plantitas fuertes y ven frutos ¡Uy! ¡Qué bueno, señor! ¡Lo que me contás! ¡Seño! Sí ¿Quieres ser grande? ¡Quiero ser un sembrador! Muy bien, porque de eso se trata Lo que te voy a contar hoy Que para ser sembrador no necesito ser grande como mamá, como papá ¡No, no! ¡Qué lindo, señor! ¡Qué intriga! ¡Quiero saber ya cómo ser un sembrador! Bueno, escuchá que te voy a contar una historia Así que allá en sus casas Pónganse las orejas de elefante Y sus ojos de cucurucho Y escuchen lo que les voy a contar Hace mucho tiempo Jesús se encontraba a orillas de un lado Y había mucha, mucha gente a su alrededor Que lo estaba escuchando Y como había tantas personas Se subió a una barca Para que todos pudieran escuchar El mensaje que les quería dar Entonces, en parábolas Jesús les dijo la siguiente historia Hace mucho tiempo Había un sembrador Que iba regando semillitas Por el camino Por el campo Y resulta que unas se cayeron en el camino Y vinieron unos pajaritos Y se las comieron Entonces, no pudo crecer plantitas Ni tampoco dar frutos Otras semillitas Cayeron entre piedras Y como en medio de las piedras Había poquita tierra La plantita fue creciendo Poco a poco Pero no pudo tener buenas raíces No hizo raíces profundas Entonces, cuando salió el sol La secó Y no le permitió seguir creciendo Ni dar frutos Otras semillitas Cayeron entre espinos Y cuando la plantita Quiso crecer Crecer y crecer Los espinos la ahogaron Y no le permitieron crecer Entonces, tampoco pudo dar frutos Pero, ¿saben qué? Hubieron unas semillas Que cayeron en buena tierra Entonces, esas semillas Se convirtieron en unas plantas Fuertes, fuertes Y sí pudieron dar frutos Pero, ¿seño? ¿Eso qué significa? Mirá, te traje unas imágenes Para que puedas comprender Lo que te acabo de contar La semilla representa La palabra de Dios Y la tierra representa Los corazones de las personas Que escuchan la palabra de Dios ¿Sí? ¿Te acordás, Felpita? Que habían tres tipos de tierra Sí, señor La que estaba junto al camino La que estaba llena de rocas Y la que estaba con espinos Muy bien, Felpita Sí, esas tres tierras Representan a las personas Que escuchan la palabra de Dios Pero no la obedecen Ya sea porque no la entienden Porque no se interesan O porque se preocupan Por otra cosa Y no por obedecer La palabra de Dios ¿Y la buena tierra, señor? ¿Qué representa? Muy buena pregunta, Felpita La buena tierra representa Aquellas personas Que sí escuchan la palabra de Dios Y buscan obedecerla O sea, que dan frutos Ay, señor Ya entiendo lo que Jesús Quiso decir Yo quiero Que mi corazón Sea como la buena tierra Para poder dar Buenos frutos Sí, Felpita Tenemos que ser Como esa buena tierra Para dar frutos Y así Como alguien Siembra una semillita En nuestros corazones Nosotros podemos hacer lo mismo Con nuestros amiguitos Con nuestros vecinos Con algún familiar Ah, señor Por eso dijiste Que no necesito ser grande Gracias, señor Por traernos esta hermosa parábola Gracias a vos, Felpita Por haber venido a acompañarnos Y gracias a los amiguitos Que nos están mirando Les mandamos un beso Y espero que lo hayan disfrutado Bienvenidos, chicos ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien Me voy a presentar Yo soy la señora Graciela Y me siento súper, súper feliz De estar en este momento Y en este espacio Compartiendo con ustedes Para aprender juntos Más y más de la palabra de Dios Y además ¿Saben por qué estoy tan contenta? Porque este mes Es el mes de la Biblia Es un mes Para celebrar Todos los cristianos Celebramos en septiembre El mes de la Biblia ¿Y por qué? A ver, a ver Si ustedes saben O si ustedes se acuerdan Resulta que hace muchos Pero muchos años atrás Un 26 de septiembre Se terminó de imprimir La primera Biblia Traducida al español Sí A nuestro idioma ¡Qué bueno! Imagínense Que hubieron muchos hombres Preocupados Que trabajaron Para traducir la Biblia A la palabra de Dios A muchos, muchos idiomas ¿Y saben para qué? Para que todo el mundo De todos los países Y de todas las lenguas Y naciones Puedan tener acceso A la palabra de Dios Y poder conocer más a Dios Y cómo es Y cuánto amor tiene por nosotros Y cuánto, cuánto se preocupa por cada uno Y yo sé Que hoy estuvieron escuchando Una historia muy linda Que se llama A ver, ¿cómo se llama? La parábola del sembrador Y vinieron las ceños Y un amiguito Que se llama Me parece que es Felpita A contarles esta historia Ahora vamos a pensar un poquito ¿Qué nos quería decir el Señor Jesús? ¿Qué nos querría haber enseñado En esta parábola? Con esta historia A ver Me parece Que lo más importante Que tenemos que recordar Es que nosotros Somos los sembradores Y como decían las ceños No importa que seamos chiquitos Pueden ser chiquititos O pueden ser más grandes No interesa El tema es que Todos podemos ser sembradores ¿Y qué significa eso? Llevarle la palabra de Dios A las personas Entonces Tenemos Que saber Que cada persona Tiene un corazón distinto Entonces Como todos los corazones Son diferentes Van a recibir la palabra de Dios De diferentes maneras Entonces Nos podemos encontrar Con personas Que cuando les compartimos La palabra Tienen un corazón Que de principio Se alegran Y se ponen muy contentos De que le hablen de Jesús Y dicen Voy a seguir a Jesús Voy a ir a la iglesia Voy a ir a la escuelita Pero resulta Que empiezan a pasar Los días Y aparecen Esas pruebas Esos problemitas Que tenemos Todas las personas Y Esas semillitas Que es la palabra de Dios En ese corazoncito No hace raíz Entonces Se apartan de Dios Después Hay otro tipo De corazones Que son Muy pero muy duros Tan duros Como una piedra Tan duros Como una roca Así que cuando Le hablamos Y le contamos De Jesús Directamente No creen Y dicen No, 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 no Yo no quiero saber nada Yo no creo en ese Jesús Ay, qué triste Después Hay otros corazones Que creen Que empiezan A ir a la iglesia Y cantan Y alaban Y están felices Pero después Empiezan a darle Mucho lugar En su corazoncito A los problemas De la vida A los afanes Al trabajo Al deporte Y a otras cosas Las amistades Y también se olvidan Del Señor Pero también Hay otros corazones Que tienen Una tierra Muy fértil Un corazón Muy delicado Y muy sensible A la voz de Dios Y muy obediente Ese es el corazón Que Dios quiere Por eso Yo estoy segura Que ustedes Todos en algún momento Le hablaron De Jesús A sus amiguitos A sus papis A los vecinos A alguien A un compañerito De la escuela O de deporte Le hablaron Del Señor Jesús Y saben Qué es lo más importante Que aunque esos compañeritos Hayan rechazado O se hayan olvidado No dejemos de hacerlo No nos cansemos De sembrar la palabra Porque eso es lo que El Señor nos pidió Que le habláramos A todo el mundo De Él Y de su amor Por todos Entonces tenemos Que ser firmes Y tenemos que ser Obedientes Y no cansarnos ¿Sí? No cansarnos De hablarles De hablarles Del Señor Además Yo las voy a invitar En este momento A que nos pongamos Unos anteojos Súper, súper, súper Grandes Para poder mirarnos Hacia adentro A ver, a ver Podemos mirarnos Adentro A ver Cómo está Ese corazoncito Si es un corazoncito Que se puso muy duro E indiferente Y no lo quiere Escuchar a Dios O es un corazoncito Que sí quiere Obedecerle a Dios Y sí quiere estar cerca De Dios Entonces ahora Yo los voy a invitar A que hagamos Una pequeña oración Primero Para pedirle a Dios Que nuestro corazón Siempre permanezca Cerca de Él Y siempre sensible A su voz Y también vamos a orar Por todas las personas A las que allá Les hablamos Del Señor Y a las que les vamos A hablar a partir de hoy Porque entendemos Lo importante que es Así que Vamos a cerrar Nuestros ojitos Ustedes allá Yo acá Y vamos a ponernos En reverencia Delante de Dios ¿Les parece? Señor Te damos gracias En este día Por estar juntos Por conocer más De tu palabra Y por este mes Que festejamos El mes de la Biblia Muchas gracias Por tener la palabra De Dios En nuestro idioma Y porque todo el mundo Tiene acceso a ella Gracias por conocerte Y por todo el amor Que sentís Por los niños Y por toda la humanidad Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Les mando un beso Muy pero muy grande Es tiempo De buscarte a ti Es una revolución Es una revolución Al mundo queremos decir Jesús es salvación Y es la solución Y todo el que crea Será salvo en ti Creo en ti Vamos a cantar Vamos a gritar En todo lugar Cristo viene ya Vamos a decir Revolución por siempre Proclamemos que vivimos por Él Es tiempo Es tiempo De buscarte a ti Es una revolución Es una revolución Al mundo queremos decir Jesús es salvación Y la solución Y todo el que crea Será salvo en ti Creo en ti Vamos a cantar Vamos a gritar En todo lugar Cristo viene ya Vamos a decir Revolución por siempre Proclamemos que vivimos por Él Cantamos 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 El reina El reina Cantamos Cantamos El reina El reina El reina Vamos a cantar Vamos a gritar En todo lugar Cristo viene ya Vamos a decir Revolución por siempre Proclamemos que vivimos por Él Vamos a cantar Vamos a gritar En todo lugar Cristo viene ya Vamos a decir Revolución por siempre Proclamemos que vivimos por Él Que hermosa lección nos compartieron la Seño Que bendición para nuestras vidas Nicole Que nosotros podamos ser como esa buena tierra Si tenés razón Carla Que importante es que nuestro corazón sea como una buena tierra Y que la palabra sea esa semilla que crezca y dé sus frutos en nuestras vidas Y eso es precisamente lo que hacemos cuando nos conectamos y escuchamos la palabra de Dios Así que ahora vamos a ir a un corte y vamos a disfrutar de esta hermosa alabanza Todo el pueblo de Israel No tenían que comer Los soldados de Median Todos se querían llevar Y el pueblo buscó a Dios Para darle salvación Dios llamó a Hedeón Dios llamó a Hedeón A pelear por Israel A pelear por Israel Siempre en Dios confiaré Y ya nada temeré Dios habló a Hederón, yo siempre te guiaré Los trescientos vencerán, a todos confundirán La victoria tendré, si conmigo estás cuidándome Para, 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 la trompeta tocaré Para, 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 y la antorcha levantaré Para, 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 la vasija romperé Para, 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 y a todos venceré Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Y a todos venceré En donde tenemos que empezar a sacudirnos Para empezar a danzar al Señor Así que vamos a escuchar y a bailar esta canción Que se llama Esto es una fiesta de pequeños héroes A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, esto es una fiesta Una mano arriba, una mano arriba Y todos gritando, y todos gritando Una mano arriba, una mano arriba Y todos gritando, y todos gritando A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, esto es una fiesta A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, esto es una fiesta Un salto adelante Uno para atrás Una plaza arriba Una plaza arriba Las manos a un lado Las manos a un lado Una plaza arriba Una plaza arriba Un salto adelante Uno para atrás Y todos gritando Y todos gritando Y todos gritando ¡Hey! Las manos a un lado Las manos a un lado Y todos gritando ¡Hey! Y todos gritando ¡Hey! A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando Es una fiesta, esto es una fiesta A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, esto es una fiesta Esto es una fiesta Un beso adelante, una para atrás Y todos gritando, y todos gritando Las manos a un lado, las manos a un lado Esto es una fiesta, esto es una fiesta Hola de nuevo Que nos dejaron el viernes pasado Que dice Claudia Altamirano Hola bendiciones Luciana Vázquez Sandra Cárdenas Hola chicos, Dios les bendiga Tere Mercado Bendiciones Natanaey Y Luisina Navarro Presente, Escuela Bíblica Semillas de Poder Del Barrio 366 Que lindo, le mandamos muchos saludos Bendiciones Así es Gracias por acompañarnos Ay Carla, se nos acabó el tiempo Pero no se preocupen chicos Porque el próximo programa sale el 17 de septiembre Vayan agendándolo para no olvidarse Así es, que lindo seño Todo lo que aprendimos hoy Me encantó todo Y que podamos sembrar esa semillita Que es la palabra de Dios Y siempre debemos buscar para que crezca fuerte y grande Para que dé muchos, muchos frutos Así que te esperamos 15 días más No te lo pierdas porque tenemos mucho más de Tesoros de Jesús Es un día para celebrar con esta canción Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor Con mis manos y mis pies Yo celebraré Al sonar fuerte el tambor Muy alto saltaré Canto y danzo para ti Así como David Muchas vueltas yo daré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!